¡Ya! ¡Listo! ¡Buenos días nuevamente! Aunque los saludé casi uno por uno. El día de hoy, como todos los días miércoles, vamos a hacer una clase de matemáticas muy entretenida que tengo, así que espero que les guste. Estoy compartiendo nuestro lindo material. El día de hoy necesito que tengamos mucha participación, ya porque no va a haber nada por el chat. ¿Ya? Así que voy a activar, o ustedes mismos van a activar el micrófono cuando se lo indique, ¿ya? Así que primero que todo, aunque suena un poco latero, pero tengo que decirlo, es que recuerden enviar sus trabajos a mi correo electrónico Jacqueline Hernández, arroba, blessgana.cl. Felicito a todos los que me han enviado la tarea y a los que se están poniendo al día, porque ustedes saben que todo a su tiempo no se apure, la idea es que trabaje, ¿ya? Entonces, continuemos. ¿Normas de las clases? A ver, ¿quién me habló? Dani, dígame. Tía, yo le mandé el trabajo, o sea, yo le mandé la tarea, y no sé si usted la recibió, sí o no. Mi amor, yo trabajo que recibo, lo respondo inmediatamente. Incluso no tengo ningún correo pendiente por revisar en mi, ¿cómo se llama? En mi buzón, ¿ya? Así que lo más probable es que se lo revise. Igual, de todas maneras, voy a revisar, ¿ya? Ya, gracias tía. Ya, de nada, mi amor. Ya, continuando, las normas de la clase, que ya se las saben, aún así, para los que se van incorporando, por favor, escribir en el chat su nombre, apellido y curso. El micrófono, recuerde siempre mantenerlo en silencio, para que me puedan escuchar. Si tienen alguna duda, me la escriben en el chat, o mejor, en esta oportunidad, me levantan la manito, y yo le activo, o ustedes mismos activan su sonido, para que hablemos mucho más, ¿ya? El chat, recuerde que solamente es para cuando yo les diga, chiquillos, escriban su nombre, curso y apellido, o para dar su respuesta, ¿ya? No es para comunicarse con los compañeros, porque recuerden que para eso tienen ustedes la horita de orientación, ¿ya? Para hablar, levanta la manito, yo igual voy moviendo las cámaras, ya sea porque usted estén así, o con el emoji de la manito, ¿ya? Respetamos las opiniones de los demás, eso quiere decir que usted no activa su micrófono mientras su compañero está hablando, y no rayamos la pantalla, ¿ya? Entonces, nosotros en las clases anteriores estuvimos viendo comparación de números, y también ordenamos algunos. Entonces, el objetivo de hoy, que va a escribir en su cuaderno inmediatamente, es comparar y ordenar números naturales, comprendiendo su uso en la vida cotidiana. Entonces, ahora vamos a comparar números, pero como lo hacemos habitualmente, ¿ya? Así que, les doy un minutito para que lo escriba, no olvide escribir también la fecha de hoy, que es 27 de mayo. Si no alcanza, no se preocupe, usted sabe que yo, una vez que termino la clase, la envío a su apoderado, por medio del profesor o profesora jefe, y la subo a Facebook, ¿ya? Así que voy viendo sus caritas mientras tanto, que hoy, qué concentración, me encanta. Para los que les encanta preguntar si algo se escribe, esto va a ser lo único que vamos a escribir, ¿ya? Para que no me pregunten más. Va a ser lo único que se escriba. Eso. Ahí veo a algunos con cara de concentración, aprovechando inmediatamente. El Jordan me levanta su dedito. Bien, ahí el Joaquín. Excelente. Y para allá no veo a nadie porque están con sus cámaras apagadas. Para los que suelen tener sus cámaras apagadas, chiquillos, espero que esta clase me participen. Por último, que activen su micrófono, ¿ya? Porque necesito la participación de todos, porque al finalizar la clase les voy a tener una sorpresa, entre comillas, ¿ya? Entonces, continuemos. Si no alcanzó, no se preocupe, porque recuerde que mando el PPT, ¿ya? Ahora deja su cuaderno de lado, por favor. Cero lápiz en la mano. Y me toma mucha atención. Entonces, comencemos. ¿De qué se va a tratar la clase de hoy? Lo mismo que hemos estado viendo en la clase anterior, que es recordar el uso de los símbolos de mayor que, menor que o igual. Y también vamos a comparar cantidades considerando el valor posicional que tienen estos números. Y obviamente vamos a realizar una actividad para reforzar lo aprendido. ¿Cuál va a ser la finalidad? Es seguir trabajando con los números hasta el 10.000, saber utilizar de forma correcta estos símbolos. Vamos a comparar cantidades. Y vamos a comparar y ordenar estos números, pero en la vida cotidiana, el día de hoy. Entonces, antes de comenzar, voy a activar el micrófono, ustedes los van a activar si se los digo, para que me ayuden a responder siete preguntas que tengo yo dudas, porque no me recuerdo muy bien, ¿ya? Entonces, ¿quién me puede ayudar con esta pregunta? ¿Qué vimos en la clase anterior? Como que tengo una laguna. A ver, la Daniela fue la primera. Ya, Dani, activa tu micrófono, mi amor. ¿No se activó, cariño? Ahí sí, ya. Lo que vimos fue... Lo que vimos fue comparar y ordenar números hasta el 10.000. Ya, ya, bien. De la... De la... ¿Cómo era? De la unidad de mil. ¿Ya? La centena, la decena y unidad. Hicimos números... Aquí en el cuaderno hicimos esto. ¿Ya? ¿Sí lo veo? ¿Ya? Que teníamos que comparar los números si eran iguales. Eran dos rayitas, si eran diferentes. Se comía el mayor y el menor. Y el número menor se lo comía el menor. Ah, ya. ¿Ese es un ejemplo que di? Sí. Ya, excelente, Dani. Ya, voy a ir con otro compañero. Muy bien, gracias. De nada. Ya. A ver, ¿quién más me puede ayudar? El Alonso levantó su manito. Alonso, por favor, active su audio porque a mí no me deja. Alonso. Por favor, Alonso, ¿dónde está el Alonso? El Alonso tiene el emoji, pero no se me activa su micrófono. Y tampoco... No, la Catalina me activó su micrófono. Alonso. Ya. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Hola, mi amor. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Sí. Fueron los signos mayores y menores. Ya, bien. ¿Algo más que te acuerdes? De los números mayores y menores que había que ponerle el monito. El monito. ¿Cómo era el monito? El que... El grande era... El grande que tenía la boquita abierta. Ya. Y el menor era el que tenía apuntando las flechitas. Muy bien, excelente, bien. Gracias, Alonso. Ya. ¿Alguien más me puede ayudar con esto? A ver. Voy moviendo las cámaras. No veo a nadie. En serio, chiquillo. Mira. El león me respondió por chat igual que la pía. Vamos. Uno más. A ver. No, con esta participación parece que yo me voy a quedar la mía. Ahí. A ver. Iglesia Fuentes. ¿Quién es? ¿Quién es? No le veo la carita. Era el Diego Lagos. Ya, Diego. Activa tu micrófono, mi amor. ¿Pudiste? No. Aún no. Ahí sí, Diego. Ahí sí. Ya. Ayúdame un poquito más. ¿Qué más? Bueno, la clase anterior vimos... Número mayor y menor. ¿Ya? ¿Algo más que te acuerdas? Sí. El signo que comparaba era así. Espérame un poquito que se me cambió tu cámara. Ya, ahora sí. Muéstrame. El número que comía era así. ¿Ya? Y siempre apuntaba el número mayor. Ya. Y si es que los números eran iguales, hacía un signo igual. Ya, bien. Muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿Ya? Y, espérenme un poquito. El Jorge, por favor, Jorge. No estamos mandando nada por chat. Estoy abriendo micrófonos. ¿Ya? Ahora, pregunta número dos. Ya me la respondieron, porque ustedes mismos me dieron los ejemplos. Y por chat también. ¿Cómo comparábamos con estos símbolos, cierto? Que tenían como una boquita. Muy bien. Y ahora yo quiero saber de ustedes. Si ustedes tienen alguna técnica que les sirva para comparar estos números. ¿Tienen alguna técnica que me la puedan compartir? Sí. Por ejemplo... A ver, Alonso, ya que lo activaste. ¿En qué te fijas tú? Sí, Alonso, te estoy escuchando. Que se parece como al Pac-Man. ¿Ya? ¿Se parece al Pac-Man? ¿Ya? ¿Y qué más te fijas? Cuando se come, Alonso, que el número mayor siempre va a estar para la parte grande de la boquita. Excelente. Bien, Alonso. Gracias. Ya. A ver, la Fernanda también me levantó la manito. Ya, Fer. Activa esos micrófonos. ¿No? Ah, se arrepintió, se arrepintió. La Javi. ¿Ya, Javi? ¿Ahí? Sí, ahí, Javi. Ya. A ver, ¿qué técnicas tienes tú? La técnica de los números. Ya. ¿Qué te fijas en los números? Ya, yo me fijo en los números y veo si la boquita... Ya. Y veo si el número es más grande o más chico. Entonces, yo le pongo la boquita, por ejemplo, si es el lado derecho. ¿Ya? Yo le pongo... Sale como 120 y el otro lado sale como 121. Y entonces, la boquita voy para el lado de la izquierda. ¿Qué te fijas en los números? Muy bien. Muy bien. Excelente, Javi. Gracias. El Kenai también me tiene su manito levantada. Ya, Kenai. Tiene su micrófono. Ya. Dígame, Kenai. Que mi técnica es revisar las decenas y si una es más grande, entonces voy apuntando para allá. Pero si las decenas son iguales, ahí me voy a las unidades. Ah, bien. Excelente. Bien, Kenai. Esa es otra técnica. Fijarse en el valor posicional. Gracias, mi amor. Ahora, continuemos. Recordemos entonces que yo les presenté a mi amigo Gustavo. Gustavo me indicaba que, por ejemplo, cuando un número mayor, él siempre se iba a comer el de la izquierda. Manito izquierdo. Cuando ese número era menor, iba a mirar hacia mi mano derecha. Y obviamente, si estos dos números eran iguales, iba a mirar de frente. ¿Ya? Entonces, de nuevo tengo un recordatorio. Vamos a comparar. Yo la clase anterior le había mostrado unas fichas. Entonces, ahora lo voy a hacer acá con... Por favor, cariño. No me active el micrófono, que es el Diego. El Diego lo tenía activado. Ya, listo. Bien, Valeria, también. La Marinasia, la Piazá y la Daria me dieron muchos ejemplos. Excelente, cariño. Las felicito. Ya, entonces, levantando la manito también acá. Vamos a comparar. Ayudemos, Gustavo, a indicarle qué es lo que se debe comer y por qué. O sea, recuerden que Gustavo siempre se comía el mayor. Entonces, vamos viendo. Tengo un pequeño trozo de torta. Y una torta completa. O sea, grande. ¿Qué se irá a comer, Gustavo? La Piazá y me levantó la mano. Ya, Pia, activa tu micrófono. Hola, tía. Hola, mi amor. Ya, cariño. Ayúdame. Se va a comer... Gustavo se va a comer la torta completa porque es más... Es más, ¿qué? La torta. Se va a comer la torta completa. Muy bien, Pia. Excelente. Te felicito. Gracias, mi amor. Como bien dijo la Pia y también la Daria, la Pia, Solorzano también, la Jadiera me lo escribió por chat, la Valeria también. En este caso, Gustavo se va a comer la torta más grande porque el trozo de pastel, en este caso, es menor que la torta. ¿Ya? Excelente. Ahora, tengo un perrito, esto es sádico el ejemplo, pero para que se entienda. Tengo un perrito adulto y tengo un cachorrito. ¿Quién cree que va a mirar más jugosamente, Gustavo? A ver, a ver, tengo a la Melina. Melina, activa tu micrófono, por favor. Bien, Ignacia. Ya, Melina, ayúdame. Al perro adulto se va a comer porque es más grande. Excelente, Melina. Gracias, cariño. Muy bien para los que están en el chat. La Valeria, la Daria, la Matilde, la Pia, la Daniela, la Pia, Solorzano, Diego, la Jadiera, la María Ignacia, la Florencia. Excelente. Va a mirar al cachorro, perdón, al perrito más grande, porque eso quiere decir que ese perro es mayor que el cachorrito. ¿Ya? Último ejemplo. Tengo dos trozos de pizza y una pizza completa. ¿Qué se irá a comer, Gustavo? A ver, Fernanda. Fernanda del cuarto B, me tiene la mano levantadita. Ya, mi amor, ayúdame. Ya. Gustavo se va a comer la pizza completa porque lo llenaría más que dos trocitos de pizza. Excelente, Fernanda. Muy buena respuesta. Gracias, mi amor. Como bien dijo Fernanda, Gustavo se va a comer esta pizza completa y eso quiere decir que estos dos trozos de pizza son menor que la pizza completa. Muy bien. Entonces, bien para los que me respondieron por chat. Excelente. Muy bien, estamos increíbles. Ya, chiquillos. Si sé que varios me están levantando la manito, así que atención, porque tengo mucha más participación. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar esto mismo, pero con precios. Por ejemplo, yo fui a una tienda de helados, al Jogger, Jogger Life, y una niña compró un helado que le salió 939 y otro le salió 527. ¿Qué tengo que hacer aquí? Gustavo, por ejemplo, ¿a quién va a mirar? A ver, tengo varias manitos levantadas. Alonso, que tú hace rato que tenías la manito levantada. Activa tu micrófono, cariño. Estoy recibe. Ya, Alonso. Hola, mi amor. Dale, dime. Se va a comer... ¿A quién? ¿A quién? Fíjate. El 939. Excelente, Alonso. ¿Por qué? Porque vale más. Ya, ¿y en qué te podré fijar al tiro inmediatamente, por ejemplo, si yo observo los números? Bueno, ¿cómo yo sé que uno es mayor y el otro menor? Que la centena es mayor. Excelente, Alonso. Muy bien, gracias, mi amor. Bien, como dijo el Alonso, en este caso, la niña 1 es mayor y él se fijó en la centena, porque en la niña 1 tengo 9 centenas y en las 2 tengo solo 5. Muy bien. Ahora, fui a una tienda a ver legos. En la tienda número 1, los legos salían 2.490. En la tienda número 2, 2.990. A ver, Francisco, porque él también me tenía la mano levantadita. Espéreme, Javi, si tengo muchos más, ¿ya? A ver, Francisco, ¿me activó su micrófono o no, cariño? Ipanaque, por favor. A ver. Francisco Ipanaque, active su micrófono. Ahí sí. Ya, mi amor. Ayúdame. El cocodrilo se va a comer la tienda 2. Ya, la tienda 2, ¿por qué? Porque si se fija, la centena es mayor. Ah, el mayor es la tienda 2. Muy bien, Francisco. Entonces, como bien dijo Fran, gracias mi amor. La tienda 2, en este caso, quiere decir que la tienda 1 es menor que la tienda 2. Muy bien, excelente. Vamos, tercera. Ahora quería comprar un Batman. El micrófono. Sí, ahí. Ya, entonces, quería comprar un Batman y en una tienda, este Batman me salía 8.290. En la otra tienda, en la tienda 2, me salía 8.290. ¿Qué pasa en esta ocasión? Valeria Elizalde, active su micrófono, cariño mío, por favor. Ya. Ya va. Ayúdeme. Le ponemos dos puntitos más. ¿Qué pasa en esta ocasión? Comparé dos tiendas. ¿Qué pasa? Son iguales. ¿Por qué? Las dos son del mismo precio. Son del mismo precio. Muy bien, gracias Vale. Excelente también para los que me lo dijeron por chat. En esta ocasión, la tienda 1 es igual al precio de la tienda 2. Muy bien. Ahora, quería yo comprar un disfraz. Fui a cotizar en una tienda y la tienda me decía que vale la tienda 1, 7.900. Y en la tienda 2, 7.990. A ver, la Montse. Ávila. La Montserrat Ávila. Tiene la manito levantada. Ya, mi amor. Ayúdame acá. Cariño, ¿me escucha la Montse? La tienda 2. ¿Por qué la tienda 2? Porque tiene 90 pesos más que la tienda 1. Excelente, Montse. Muchas gracias. Como bien dijo la Montse, en este caso, la tienda 2 es mayor. Y eso quiere decir que la tienda 1 la iba a encontrar más barato. O sea, era menor que la tienda 2. Entonces, vamos. Otro ejemplo. Ahora quiero jugar. Jugar. Ahora quiero comparar precios de juegos de mesa. En la tienda 1 encontré un juego de mesa a 9.500. Y en la tienda 2 encontré uno que salía 9.050. ¿Cuál me llevaré? A ver, espérenme, cariño. La Coni. La Coni nunca me ha participado, así que ya, Coni, activa tu micrófono. Yo decía, yo, porque dice 9.500 y el otro dice 950. Entonces, es la de la tienda 1. Espérenme, cariño. Me leyó mal el número, pues. Léamelo bien. Fíjese, hay un puntito ahí. 9.500, querés decir. Ah, excelente. Ya, ahora explícamelo todo de nuevo con los valores correctos. 9.500 y la otra vale 9.050. Entonces, él se va a jugar con los juegos de 9.500. Excelente, Coni. Muy bien. Es como al revés, porque uno siempre se compra lo más barato. Sí, pero en este caso estoy viendo como lo más caro, ¿cierto? Ya, bien, Coni. Gracias. Como bien dijo la Coni, por lo general uno compra lo más barato, pero en este caso, como estoy comparando precios, yo voy a decir que en la tienda 1, este juego de mesa me sale más caro que en la tienda 2. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en este caso? Voy a ir a comprarlo a la tienda 2. ¿Ya? Para que se entienda por qué lo hicimos así. Ahora, también me fui a comparar, hoy me creo viejo Pascuero, un precio de muñeca, o sea, de una mujer maravilla, me encanta la mujer maravilla. En la tienda número 1 encontré esta muñeca a 8.970. Y en mi tienda número 2 la encontré a 10.900. Entonces, a ver, el Samuel, Samuel, vamos, usted que me tiene su manito levantada. Ya, se va a comprar la de 10.900 porque vale más que la de 8.970. Ya, este es mayor, la tienda 2, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, muy bien, Samuel. Chicos, atención, gracias mi amor, atención. Como bien dijo Samuel, Gustavo en este caso va a mirar a la tienda 2, pero esto quiere decir que en la tienda 1 encontré esta muñeca menor, a menor precio que en la tienda 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál voy a comprar, obviamente? En la tienda 1. ¿Ya? Sigo. Ahora, atención, voy a ir mirando las cámaras. ¿Cuántos de ustedes, dedito para arriba, tienen el libro Aprendo sin parar? Ese librito trae lenguaje y matemática. Ya, veo un dedito arriba, veo 2, veo 3, veo 4, 5, ahí me lo están mostrando. Lo tengo, tía. Ya, no importa mi amor, 6. Yo sí lo tengo. Bien, 7, 8, excelente, 9, por ahí, bien. Ya, cariño, no importa si no lo tiene, tranquilo. Ay, me quedan 10 minutitos, así que los vamos a aprovechar al máximo, ¿ya? Si no alcanzo, porque tengo el comodín que yo les dije, y les va a encantar ese comodín. Así que, si se llega a cortar, ustedes se vuelven a conectar, ¿ya? Porque más que un comodín, es un premio. Así que, espero que se conecten, si es que se nos vuelve, si es perdón, si se corta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En su cuaderno, si es que no tiene este libro, va a ser una actividad, solo en su cuaderno. Y los que sí tienen el librito, el de Aprendo sin parar, van a hacer la actividad que de ellos, ¿ya? Así que, atentos. Primera actividad, los que no tienen el libro, van a comparar números y me van a escribir la expresión, ¿ya? Eso quiere decir, utilizando los mismos símbolos, y aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la letra A, yo tenía 16.835, obviamente, se va a comer al mayor, porque el otro era 14.385. ¿Cómo voy a escribir esta expresión? Diciendo, los 16.835 es mayor que 14.385. Ojo, no es solamente colocar el signo, es también escribir con palabras si es mayor que, menor que o igual, ¿ya? Continúo. Son, poquito ejercicio, son cuatro ejercicios, ¿ya? Porque el quinto lo dejé de ejemplo. Entonces, ahora voy a mostrar la tarea de los que tienen el cuadernillo de Aprendo sin parar. Ustedes me van a hacer las páginas de los días 11 y 12. Son dos días, ¿ya? Porque son actividades cortitas. Entonces, el día 11, ahí la puse por si acaso, y el día 12, ¿ya? Que es de lo mismo, comparar, ordenar y todo, ¿ya? Entonces, parece que vamos a alcanzar. El comodín es lo siguiente, voy a sacar acá, también voy a dejar de compartir pantalla porque los quiero ver a todos. Lo que vamos a hacer es que ustedes, con sus palabras, me van a decir qué hemos aprendido y para qué me sirve utilizar esta comparación, ¿ya? Y quien me dé la respuesta más excelente, el que me deja así, ilusionada y amándolos por siempre, va a tener la semana libre y los voy a etiquetar, los voy a etiquetear aquí, por ticket, inmediatamente y no van a hacer ninguna de las dos actividades. ¿Por qué? Porque usted con su respuesta me va a dar a entender que lo sabe excelente, ¿ya? Así que, atención. Ahora, ya, dejé de compartir pantalla, ¿quién me tiene una respuesta hermosa sobre lo que aprendimos y para qué me sirve? A ver, la Javiena tiene su dedito levantado inmediatamente y tengo otros más por ahí. Espérenme, chiquillos. Ya, Javi. Hemos aprendido a... A ver, se me va a entrar tanto. No, ya tranquila. Ah, que hemos aprendido a comparar los números de menor y los de mayor, los de la boquita y los de los números. Ya, ¿y para qué me sirve esto? Para ver cuánto dinero vale, cuánto lo vamos a aprender en la vida. Ya, ya me compro. ¿No vamos a comprar algo? Ya, bien, Javi. Todavía no voy a decir nada, ¿ya? Así que voy a silenciarla muy bien por su respuesta, Javiera. A ver, la Fernanda Marín, que me tiene su manito levantada. Active su micrófono. Uy, tengo varias manitos. Ahí sí. Ya, Fernanda. Diga. Hoy día aprendimos a comparar, también explicando y con números en vez de ahora con objetos y lo hicimos de mayor a menor. Ya, ¿y para qué me sirve esto? Para saber más. ¿Para saber más solamente? No. Ya, ¿para qué más podría ser? Para cuando estemos comprando o cualquier cosa. Siempre vamos a necesitar esto. Ya, bien, Fernanda. Ya. Por el momento no voy a decir nada tampoco. A ver. Hoy tengo muchas manitos levantadas. Ya. ¿Quién hay? Me voy a fijar solamente en lo de Moji. Ojo. ¿Ya quién hay? Hoy día aprendimos a comparar de mayor, menor, igual y también nos concentramos en los valores posicionales. Ya. ¿Y de qué me sirve comparar? Esto nos sirve para la vida cotidiana cuando vamos a comprar el pan, cuando queremos comprarnos un dulce, cuando nos vamos a comprar un juguete. Ya, bien. Ya que vemos cuál es el menor precio y el mayor. Ya, bien. Gracias, cariño. Después te doy la respuesta. Oh, ¿de quién se ganó este comodín? El Antoine. Ya, Antoine. A ver. Activa tu micrófono, corazón. Ya, Antoine. Dime. Hoy día aprendimos de mayor. ¿Solo hoy día? Otras veces igual, pero... ¿Ya? Hoy día aprendimos más, menor y ordenar los números a mayor a menor. Ya. ¿Y para qué me sirve esto? Como para ir a un negocio y cualquier persona que quiera comprar un juguete, cualquier cosa, vas a ver. Ya. ¿Pero cualquier persona o te sirve a ti también? Me sirve a mí igual. Ya. ¿Y cómo lo harías tú en ese caso? Por ejemplo, si yo te... Pensamos en el kiosco del colegio. Y venden, no sé, unos dulces, uno a un precio y el otro a otro. ¿Cuál vais a comprar? Por ejemplo, uno es mayor y el otro es menor. ¿Cuál comprarías tú? El mayor. ¿Comprar el mayor? O sea, ¿vaya a pagar más? El menor. El menor, ¿cierto? Ya. Bien, Antoine. Después doy las respuestas de quien se gana un comodín. León. A ver, Zúa. Ya, León. Mírala, mi Ignacia. Voy a ir anotando también los que me escriben por chat. Ya. Ya, León. Oh, León. Se te pegó. No te veo. No te escucho. No te escucho. Si es mayor es mejor calidad, pero... Ay, mi madre. Ya. Ahora sí, mi amor. Ahora sí. Dale. Hoy día aprendimos a comparar, bueno, a la semana. Ya. Y comparar sirve para saber si uno es mayor, porque puede tener más calidad, pero el menor sale más barato, así que ahorramos más. Ya, bien, León. Excelente. Ya. A ver. Anoté también a la marinasia. Muy bien. ¿Quién? Oh, al... Samuel le dieron el de séptimo, no el de cuarto. Ya, Samuel. Tranquilo. En ese caso me hacen la actividad del cuaderno. ¿Ya, mi amor? Ya. A ver. ¿Quién más? La Fernanda Álamos. Fernanda, active su micrófono, por favor, mi amor. Ya. Dígame. Entendimos a comparar los números, a diferencia cuál es mayor y cuál es menor, con estas cositas. Ya. Igual. También nos puede saber para muchas cosas, para comprar, para recibir al vuelto también, cuando compramos algo. Y nos puede saber para un montón de cosas. Ya. Bien. Gracias, Fernanda. Para ver los cositos. Ya. Muy bien, mi amor. Ya. A ver. Tengo alguien que me dice yo que, si no me equivoco, se llamaba Lucas. El que tiene... No, era el Diego. El Diego. Nada que ver a Lucas. El Diego. Diego Lagos. Diego Lagos. Diego Lagos. Ya, Diego. ¿Me sacaste el micrófono, Diego? Reinicio tu audio, mi amor. Chiquillos, me queda menos de un minuto. Si se corta... Espérame, Diego. Si se corta, se vuelven a conectar. Sobre todo a los que me quieren dar sus respuestas. ¿Ya? Para decirles, y a los que me las dieron, para decirles si se ganaron el comodino o no. ¿Ya? Vamos. Ya, Diego. A ver si es que alcanza a darme tu respuesta. Bueno, la respuesta mía es que siempre, bueno, como dijo usted, que el signo que dice cuál es el mayor, siempre va a apuntar al mayor. Pero yo, cuando hago eso, siempre me fijo en el número mayor. Yo, lo sé.